Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi hogar, que rico que me acompañen, yo soy Sandy para las personas nuevas que están entrando por aquí en el canal y en el día de hoy quiero compartir con ustedes como voy a decorar la parte de la entrada aquí adentro y también en la parte de afuera así es de que quédense viendo el vídeo porque les traigo una decoración para la puerta súper fácil y económica que pueden hacer para su hogar así es de que vamos a comenzar voy a empezar contestándoles una pregunta que me hicieron que que había hecho con este rinconcito donde teníamos la chimenea y es que la verdad vamos a quitar esta parte que esto lo había añadido mi esposo cuando estaba ahí la chimenea entonces simplemente la quitó y lo que hicimos fue con esta masilla que la venden en Home Depot, tapar los huequitos le puso ahí, ya tiene que pues lijarla y pintar y yo voy a remover los cuadros y en realidad no voy a hacer nada aquí por el momento pero si tengo una idea muy bonita que más adelante la voy a compartir entonces vamos a empezar aquí en la consola y ahí pondré este libro se llama Element of Style es un libro lo más de chévere porque puedes ver aquí muchas ideas para decorar, colores, muebles y estilos así que este lo voy a poner ahí en la esquinita y sobre el libro pondré esta decoración de cerámica en color dorado que dice Love, esta la compré en Colombia también pondré esta esfera, esta esfera me la regaló una amiga y ella lo que hizo fue en una bolita de icopor unicel pegó varias piedritas de color azul ahí en el medio voy a poner este jarrón pero les quiero enseñar cuánto costaba costaba 99.95 o sea casi 100 dólares pero yo lo conseguí por 10 hace como año y medio o dos creo en la tienda City Furniture que ellos siempre sacan todo de temporadas pasadas y las liquidan a muy buenos precios ahora voy a hacer una transformación para poner aquí en esta esquina y yo tengo esta bandejita que es de color blanco la usamos para las decoraciones en la sala en la mesita de centro para navidad ahora quiero darle otro look voy a pintarla en color dorado por la parte de afuera le di dos capas pero por la parte de adentro le quiero dar un color y como estoy haciendo la decoración azul entonces le voy a poner negro y le voy a poner pintura en aerosol en color azul pero este azul es como muy fuerte así que para ponerlo más oscuro le puse un poquitico de negro también y mira este es el resultado final que lindo esto a mí me encanta puedes hacerlo también dorado y plateado o dorado y rojo bueno depende de lo que estés decorando y sobre la bandejita voy a poner esto que esto es una guirnalda en realidad es como una joya para las decoraciones para las bandejas los jarrones no es un rosario ni nada de eso es una decoración para las decoraciones aquí en este espacio de la consola pondré este cofrecito que lo hicimos aquí en el canal en realidad es una cajita de regalo con un espejito que le puse una piedrita de acrílico aquí en la escalera siempre me gusta poner algo y voy a poner esta plantita que en realidad es un arbolito un bonsai que me regaló una amiga ¡Suscríbete! 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 Continuamos decorando en la parte de afuera y para eso entonces voy a poner esta tablita que ya la tenía aquí afuera pero quitamos todo para poder lavar esta fue la misma que yo había puesto en diciembre por este lado dice Welcome to our home bienvenido a nuestro hogar les voy a hacer un DIY súper rapidito con esta cinta o listón que lo encontré en la tienda del Dollar Tree lo voy a cortar porque está muy ancho pero tú puedes usarla del ancho que tú quieras en realidad pero para aprovechar esta cinta que ya la tenía creo que la están vendiendo ahora también para San Valentín también encontré en la tienda del Dollar Tree estos aros que los están vendiendo ahora me parece genial son tres de ellos pero yo voy a usar el tamaño más grande nomás y empecé a cortar los pedacitos de cinta de lado a lado no los puedes cortar todos de una porque tienen diferentes tamaños enseguida entonces los arreglé los acomodé y ya después los pueden empezar a pegar del metal primero uno a uno hasta que llegues al otro lado lo vas rellenando me encanta esta idea porque esto es una decoración para la puerta y lo bueno es que se va a poder ver tu puerta el color de tu puerta entonces es una buena idea pero también lo puedes hacer con una madera redonda y lo puedes poner blanco y negro que se está usando muchísimo esa combinación de blanco y negro las rayas de todas maneras yo les dejo esta idea porque me pareció súper rápida bonita y que se ve elegante y diferente en las puertas otra idea que podrías hacer con estos aros es poner como maderitas de lado a lado o palillos de bambú o si no como las paletas esas que venden para hacer manualidades también sería otra buena opción para que tú hagas para tu casa entonces yo estoy haciendo dos de estas también ahí mismo en la tienda del Dollar Tree encontré este anuncio que dice hello en color dorado pero también hay redondos me gustó este porque tiene la figura así como de un rombo entonces lo voy a pegar ahí sobre las cintas lo voy a acomodar acomodenlo bien para que no les quede torcido yo lo voy a poner para el lado mío para poderlo pegar pero lo voy a pegar un poquitito más abajo porque voy a ponerle como unas ramas entonces no quiero que me vaya a tapar mucho el anuncio y mira como queda de bonito ahora entonces voy a usar unas hojitas de eucalipto no voy a usar flores voy a usar estas hojitas que son más pequeñas las voy a abrir para que me quede así como para los dos lados para arriba y para abajo voy a añadir también estas otras que son de eucalipto pero un poquito más grandes y usando el alambre este verde floral voy a pegarlas hacerles un nudito para ya después poderla pegar lo pueden hacer en la parte de arriba o si no pegarlo a un ladito yo en realidad evito usar mucho la silicona caliente porque como me gusta desbaratarlo después por eso es tan chévere y funcional usar estos alambres porque ya después no más los cortas y puedes usar para otras manualidades o para pues cambiarle de look y como les decía hice dos de estas vea que lindas quedaron si ustedes quieren pueden colgarlas de ahí mismo pero el problema que se les va a caer para un lado porque está más pesado para el lado de las ramas así que vamos a ponerle de las mismas cinticas en la parte de arriba pero no en el medio sino que lo voy a pegar en la parte como más pegadito a las ramas para que a la hora de colgarlo quede derecho y no se tuerza con el peso de las ramas ahora sí entonces es el momento de colgarlas para que ustedes vean el resultado final creo que es una decoración súper linda y que le da un toque muy especial si tú quieres puedes usar eucaliptos naturales para que huela bien rico voy a poner también un tapetito este lo compré en la tienda IKEA pero me encanta porque tiene como unos chucitos como de plástico pero cuando te limpias los zapatos queda la suciedad ahí para seguir con la decoración quiero enseñarles este farol que lo compré en la tienda de segunda mano tenía el precio de 5.99 pero ese día tenían todos los de la etiqueta blanca y azul a la mitad de precio así que pagué 3 dólares pero mi esposo le va a remover los vidrios de los lados porque no los quiero usar más adelante les voy a decir por qué así es de que lo voy a lavar muy bien porque quiero pintarlo entonces para que me salga con el resto de la decoración voy a pintarlo de color negro con pintura en aerosol con el acabado mate yo estaba buscando un farolito de estos hace tiempo me encantan pero a veces son caros entonces yo no sé si ustedes se acuerdan yo tenía otro farol y voy a ponerlo aquí en esta parte quiero hacer una decoración bien bonita en ese rincón este también era de una tienda de segunda mano entonces le voy a poner su velita esta es una velita eléctrica y esta si tiene como un vasito adentro así que lo pondré ahí a un lado y así me quedó el farol mira que lindo yo quería dos de ellos le voy a poner su velita también pero como mi esposo a veces lava aquí con manguera o le pone agüita a las plantas con la manguera por eso no quería los vidrios y también porque voy a poner estas planticas ahí y quiero como que se le metan ahí adentro me parece como tan lindo estas son de la tienda Ikea cuestan 5.99 pero ahorita mismo las tienen en especial una oferta a 2.99 creo que van a tener ese precio hasta finales de enero no sé si se acuerdan que mi esposo en navidad me hizo esta mesita lo más de linda entonces la voy a pintar de color negro van a decir Sandy tú pintas todo y sí para que me salga con la decoración y quede bonita así todo bien como que salga entonces usé el mismo tipo de pintura en aerosol porque la voy a usar ahora como silla estuvo mi mami por acá que por cierto por ahí ya llegó y nos sentamos una tarde ahí las dos lo más de rico porque el clima está excelente así que vamos a disfrutarla chau 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 bueno amigos espero que les hayan gustado las ideas aquí y en parte del frente así es de que bendiciones a todos espero que tú también puedas decorar puedas animarte a poner tu hogar bien bonito para este año también así es de que recuerda regalarme un like antes de irte besitos a todos y nos estaremos viendo en un siguiente video chau 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 ¡Gracias!